Sino también por la iglesia, por la paz del mundo y por nuestra salvación. ¿Te vamos a decir? Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los costos de la iglesia universal para que los que predican la palabra lo practiquen en las obras. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Por todos los que tienen la responsabilidad del gobierno, de la nación, para que promueven la justicia y la paz. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están abrigidos en su orden y en su cuerpo, que nunca piensen en si lo uno no nos corresponde. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Que Dios libre el alma de su hija, socorro, de la gran de las tinieblas y del hogar de los sufrimientos. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Que Dios, por su misericordia, le ha olvidado completo todos sus pecados. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Que Dios les atesta puntualmente la religión de la luz y de la paz. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Que Dios le aconseja la felicidad de compañía de sus santos y elegidos. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Con sus parientes y religiones difuntos, que Dios los tenga en la luz de su gloria. ¿Moremos? Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, que Dios los infunduce en su gloria. ¿Moremos?